de inspecciones, también en colaboración con Profeco, la Secretaría del Trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y hoy vamos a informar en esta dinámica del quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias. Aquí mostramos que el 87 por ciento de las empresas, de los negocios a los cuales hemos acudido, cumplen con la normatividad y el 13 por ciento no cumple. Aquí lo vamos a ver desglosado, este comportamiento ha ido variando, también debemos decirlo, cada vez vemos más cantidad de empresas que cumplen decididamente, el 50 por ciento cuando llegamos ya estaban cerrados, hay un 20 por ciento que se ha venido cada vez más disminuyendo, que no estaban cerrados, pero cuando se les exhorta acceden y cierran, 17 por ciento que se trata de alguna empresa con alguna de las actividades determinadas como esenciales por la Secretaría de Salud. Y aquí está este 13 por ciento que se encuentra abierto, que cuando llega la autoridad se le exhorta para que cierre y aún así decide no hacerlo. Estas son algunas de las industrias en las cuales se concentran estas empresas que no han cerrado. En la industria automotriz, el 28 por ciento, industria textil, 17 por ciento, comercio de productos no esenciales, 15 por ciento, otros como industria de calzado, tabacalera, incluso tabacalera, construcción, 11 por ciento, industria maderera, 8 por ciento. Y luego nos vamos a porcentajes más pequeños, del 4 al 3 por ciento, en diferente fabricación de productos de plástico no esenciales, metálicos, celulosa y papel, metalúrgica, etcétera. Adelante. Aquí lo podemos ver distribuido en el territorio nacional por entidad federativa. Tenemos, sobre todo en el caso de Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y también en el norte, Baja California, Sonora, algunas zonas donde no se ha cumplido. Pero lo más relevante aquí es destacar que el 23 por ciento de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia. Adelante. Tenemos algunos ejemplos de empresas que han cumplido, que hemos revisado y que cuando llegamos ya están las puertas cerradas, y aquí vamos a destacar algunas. Está Dentix, México, tenemos Juguetrón como otra de las empresas que se encuentran totalmente cerradas. Adelante. Flexi, esto en el sector industrial y comercial. Adelante. Tenemos CEMX, que es una empresa con dos mil ochocientos noventa y cinco trabajadores en Tlaxcala. Está Ternium con siete mil trescientos veinticuatro trabajadores. Ellos, al tener una, digamos, una actividad esencial, lo que han logrado hacer es reducir al máximo la plantilla con la cual están operando y con todas las medidas sanitarias. Adelante. Tenemos también el caso de General Motors, que también ha venido cumpliendo, Faurecia con setecientos trabajadores y el caso de General Motors mil quinientos trabajadores, se encuentran laborando únicamente con cuarenta en actividades ahora, digamos, para el apoyo médico. Adelante. Tenemos el caso también de Volkswagen como automotriz, que también se encuentra haciendo esfuerzos en la fabricación de ventiladores, pero ha detenido toda su actividad normal. Está el caso de FIA también, como un ejemplo en el cual cumple. Y también vamos a ver algunas que no cumplen y que insisten en no cumplir. Está el caso de Andrea, que se dedica a la fabricación de calzado con más de cien trabajadores. Está el caso de Carnival en Pachuca, Hidalgo, se encargan de la industria textil. Adelante. También tenemos el caso de Coppel, que también ha sido exhortada e insiste, digamos, en el no cumplimiento. Y el caso de Bolim, que se dedica a la fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos automotores, una actividad que no es esencial. La idea de estas visitas, como aquí el presidente lo ha dicho, es hacer un llamado, un exhorto a cerrar, a cuidar a las y los trabajadores, a cuidar a las comunidades y que puedan cumplir con lo que ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación y que ha quedado bastante claro en estos últimos días. Vamos a seguir con estas visitas, igualmente para tener ejemplos destacados de cumplimiento y también aquellas empresas que no han tomado las medidas adecuadas. Gracias.